La rivalidad entre Rolando Romero y Yerbonta Davis Pues si bien se sabe que pues no hayan terminado del todo bien O eso es lo que se había visto pues de antemano La basura que se hablaron antes de la pelea Pues se había visto Rolando Romero había atacado Yerbonta Se habían insultado Luego Yerbonta Davis se burló en una ocasión de Rolando Romero En una transmisión en vivo que realizó Él diciéndole que como estaba su mandíbula Después de eso vimos que se burlaba la gente de él O le hacía recordar su última pelea con Yerbonta Davis Y pues después de esto todos se volvieron a encontrar Pues hubo respeto de parte de ambos como unos adultos Pues de antemano pues esto es un deporte No es que se vayan a andar aquí odiando toda la vida No es que se vayan a encontrar y se vayan a agarrar a golpes Poniéndole fin a la rivalidad Yerbonta la violencia Ay, mía, qué su haber Mía, qué suavefly Mía, qué suave nights Man, you know O Voice I Pero al final, Jerbonta Davis se hizo con la victoria derrotando por knockout a Rolando Romero. ¡Suscríbete al canal!